Me quedo soñando Con la ilusión a tu estar Con la esperanza guardada en el bolsillo Me quedo roto de un pantalón En el baú sin fondo de mil excepciones Al letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojeció en mis ojos Se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo pone en cuenta nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Queda en suspenso Con una historia breve En un nivel más bajo de mis latidos en el corazón entre ligeros y mil de mil traiciones aletargado el tiempo obsesionado con verte se enrojecieron mis ojos se marchitaba mi mente será pero aún no se llenaba la luna será el tiempo fue en cuanto nuestras ganas será 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 y hay luna será 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 si no hay las ganas será 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 la luna la luna será la luna será que el tiempo mueve en cuanto nuestras ganas será 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 la luna será 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 las ganas será será la luna será la luna será la luna será s será